Hola, soy Mirka de Guilomoto, un doctor 4. Estamos ofreciendo acá en el comercio el taller mecánico, transpuesto para todo tipo de moto, accesorio para el conductor y para la moto, y también aseguramos motoconio. A continuación, el doctor 4. Nuestro horario de atención al público es de lunes a sábado, de 1 de 30 a 20 horas, y estamos en Ate de Alguiena, un doctor 4. Se puede comunicar con nosotros en 4748-2852 o vía correo electrónico guilomotos.com